Ana María Aldón muy nerviosa al ser preguntada por la visita de Ortega Cano al hospital. Pues mira, si sabéis con quién está, preguntadle, haciendo referencia a Gloria Camila Ortega. El programa de Ana Rosa muestra las imágenes de Ana María Aldón al llegar a Madrid, tras pasar el día en Jerez para estar junto con su familia en el cumpleaños de su madre. Mientras tanto, Ortega Cano tuvo que acudir al hospital tras su altercado ante la prensa y salió a altas horas de la tarde tras ser analizado con todo tipo de detalle por los profesionales sanitarios. Ana María llegó a la estación de Atocha sin tener mucha información de lo que había ocurrido a su hasta ahora marido. Nada más salir de la estación, Ana María escuchó la pregunta de la reportera. José ha ido al hospital ahora, hace un rato. ¿Te has informado al respecto? ¿Está todo bien? La mujer de Ortega Cano, mostrando mucho nerviosismo, contesta. No me preguntes nada porque no te voy a responder sobre eso. La periodista insiste ante la protagonista. Solo queremos saber si José está bien, es lo único que nos importa. Ana María, cada vez más tensa, responde. Pues mira, si sabéis con quién está, preguntadle. Una declaración que deja la reportera sin contestación. Ana María se justifica ante los medios de comunicación con la siguiente frase. Si han tenido que ir al hospital, no me van a llamar a mí para decirme, oye, vamos al hospital. Luego Ana María añade, vengo súper cansada y ni siquiera veo. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Te doy el parte médico yo? Unas declaraciones donde quedan más que demostrado la empatía que siente Ana María y Aldón hacia Ortega Cano.